We are free to decide We will love and love We are free to believe Buenos días queridos seguidores Hoy yo empiezo a grabar Bueno son como a las 2 de la tarde Por Dios Y a esta hora tengo Que Tengo a dos personas que van a venir Del Facebook Miren Yo tengo pendientes Van a venir a comprar esta Esta camperita jean Que vendía 10 dólares Y van a venir más tarde Por el estanque No se por donde lo tendré Pero como vienen a las 5 No me hago mucho problema ya Tengo tiempo para Y bueno y hoy les voy a grabar un poco Como comienzo a restaurar Tengo que lavarlas Y arreglarlas Y a ver si puedo Meter el Que como es La cámara ahí a grabar Como no están mis vecinos Se fueron a la iglesia Aquí nuevamente hoy Probando artículos Yo los pruebo algunos días Y de ahí los vendo Si funcionan Si no funcionan Como se dije se tiran 12 segundos después Estoy haciendo un jugo de pollo Por ahí tengo unas papitas Que me sobraron Y unos Y unos Y una patata dulce Y voy a tratar de hacer eso Con un bulgur hoy Bueno Aquí estoy nuevamente Mostrándoles un poquito No se si estará grabándose bien Porque tengo el soporte Como hacer el bulgur Que es un emplazo del arroz Pero es más sano Pueden buscar en google Y pueden ver Todas las propiedades Que tiene el bulgur Este Miren Lo Lavé Tres veces Como se lava el arroz Pero Este Tres veces más o menos Y se esponja rápido Como si fuera una quinoa No se si se puede ver con claridad Pero bueno Esta es la aroma Arrocera Pequeña La más pequeña No se si la pueden ver Que tiene Los programas Básicos Tiene arroz Blanco Tiene arroz Y tiene Cosas para hacer al vapor Y tiene Para mantener el calor Los que siguen Mi blog En youtube Sabrán Que yo Me la compre en facebook Que me salió 10 dólares Pues aquí Va a estar todo Lo que vamos a necesitar Para hacer el bulgur Aquí lo tengo seco No tiene nada Lo que le voy a echar Es un poco de ajo Y perejil Que yo hago esto Lo licúo al ajo Y al perejil Y así me queda Le echo media cucharada Al bulgur Le echo Un poquitín de sal Esta es una sal especial Que uso yo Que es más sana Que la que compramos comúnmente Y le voy a echar esto Que es un caldo de tomate Con sabor a pollo Que lo compre En Walmart Creo que ahí Lo pueden conseguir Lo compre en Walmart De Harrison Por si alguno Quiere Ir a comprar Para darle sabor También sirve para darle sabor Al Al Pollo Al arroz también Sirve para Reemplazar con la salsa de tomate Le voy a echar un poquito más Sería una cucharada y media Ahora le voy a echar Como les dije Doble de De la medida Esto tiene solo una taza Entonces lleva Dos tazas Se revuelve bien Yo no le echo aceite Pero si ustedes quieren echar aceite Pueden echarlo en una cucharada Ok y ahora vamos a prestar atención A los programas Al programa El aroma se enciende Y le vamos a poner en arroz blanco White rice White rice Y simplemente ahí se prende Y se hace solo el bulgur Y cuando se termine el programa Yo voy a mostrarles Como queda el bulgur Aquí Tuve que llevar el bulgur del otro lado Porque viene un señor A probar el El power este El soplador de hoja Y lo estoy enchufando Ya viene porque vive cerca de casa Lo voy a hacer probar Porque Vienen las quejas Y no No queremos eso Los de abajo están haciendo Mucha agulla Mucho ruido con la música Entonces yo estoy aprovechando Y estoy lavando Las sillas estas Para restauración Con esta voy a hacer lo mismo Pero no les puedo grabar Porque hay mucha música Estoy intentando grabarles Porque Aquí hay un revolú, revolú, revolú Entonces esta es la primera fase De nuestra restauración La segunda fase Llegamos todo Y luego comenzamos a ver Lo que hay que arreglar ¿Cómo se está pisado? ¿Cómo van a quedar? Aquí tengo una mesa negra Que Se hace más pequeña y estas mesas lo bueno que tienen es que se pueden desmontar, o sea pueden montarse una encima de la otra entonces ocupan menos espacio, por eso las traje porque pensé que a alguien, a alguien le iba a interesar para salvar espacio y sigue la pachanga ahí abajo, y yo limpiando estas otras mesas para ponerme a restaurar por cierto, me contactó una amiguita Raquel de México, saludos para ella si te compartí mi blog, si me ves, saludos Raquel, bye bueno, reportándonos ahora casi a las, las, que horas son, como las 7 y media, no? 7 y media, 7 y cuarto por ahí estamos aquí en Bruffield Avenue y la Manprospe está ya frío aquí vamos a ir a buscar algo mi gente no se ve mucho, pero bueno para que vean algo por ahí vamos a ir recogiendo eso que vamos a buscar ya van a saber que es hola gente, les saludo por Dios, pues bueno este, me fui a buscar eso Facebook y resulta que se lo dieron a alguien más la gente en Facebook no es responsable y me agarré una una decepción porque nos hicieron porque nos hicieron ir lejos 20 minutos para pues bueno y ahí me fui al ShopRoy pero no les grabé porque la verdad no estaba de ánimo pero ahora que ya me calmé les voy a les voy a mostrar estos pancitos tipo portugués estaban a 2 por 89 centavos este pan que es de booster de Menteca estaba a 2.49 en ShopRoy compré estos fideos espagueti petuccini o algo así y estaban a un dólar estaban más bajos quedaban creo poquitos y yo agarré 4 compré estos que son cheap y son buenos me salieron 1.99 cada uno son sabor a ajo son mis favoritos luego compré este este jugo que les recomendé la otra vez que era muy rico a unos 29 y es de los es de los grandes y nada más lo compré chicos estoy haciéndole un tail para que se lleve en el termo a mi esposito y estoy privando sus aguas esta es su lonchera y voy a preparar a los leonos un sándwich de sardina y a mi hijo lo mismo para que se lleve mañana al trabajo voy ahora cuando regresamos ya va va a haber frío va a haber frío escondiéndonos mis chips que me gustaron tanto ahora les muestro lo que hago para mi esposito para mi hijo del lunch también voy a hacer un té por lo está mucho frío bueno en esta oportunidad estoy usando el té ese que es de warmer porque ya se terminó el del hogar el tree y hay que ocuparlo en casa todos tenemos diferentes gustos estoy haciéndome un té para mí estoy haciéndole un té verde para mi hijo y le estoy haciendo este termo de té para mi esposo mañana que está en el trabajo y con frío se lo va a tomar y mi hijo toma este el té match con leche y con todo incluido ahí esto lo compramos en una tienda asiática entonces miren como queda muy raro ¿no? bueno gente les voy a decir que estoy usando mayonesa de Aldi atún del Aldi me salió 77 centavos la libra y ocupé tres latas le saqué toda el agua esta mayonesa la verdad estaba 2.99 pero creo que subió no me recuerdo cuánto la compré y el pan que recién vieron de ShopRite pero hay uno más barato que está 1.19 pero no encontré la gente se lo llevó este primera vez que lo voy a probar la verdad nunca lo he probado pero las sardinas si son buenas no a no 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 Ya mi hijo se va a llevar solo un esfuerzo, un sándwich, y lo que sobró, el burgur, con un poco de pollo. Bueno, son 1 y 20, me quería despedir del video del vlog del día de hoy, deseándoles lo mejor como siempre, y como siempre pidiéndoles suscripción, que den like, que compartan, que den like al video, que comenten, aquí todo durmiendo, por supuesto.